Vuela esta canción Para ti Lucía La más bella historia de amor Que tú hoy tendrás una carta de amor Que se lleva el viento Pinta por mi voz A ninguna parte, a ningún buzón No hay nada más de hecho Que lo que nunca he tenido Nada más amado Que lo que perdí Perdóname si Si alguna vez fue bello y fue bueno Fue enredado en tu cuello y en tu seno Si alguna vez fue sabio en amores Lo aprendí de tus labios cantores Si alguna vez amé Si algún día después de amarme Fue por tu amor un océano Un océano Tus recuerdos son Cada día más dulce El olvido solo se lleva La mitad Y tu sombra aún Se acuesta en mi cama Con la oscuridad Entre mi almohada Entre mi almohada Y mi soledad No hay nada más dulce No hay nada más de hecho Que lo que nunca he tenido Nada más amado Que lo que perdí Perdóname si Hoy busco en la arena Una luna llena Que araña bala Si alguna vez fui un ave de paso No olvidé vanidad en tus brazos Si alguna vez fui bello y fui bueno Fue enredado en tu cuello y en tu seno Si alguna vez fue sabio en amores Lo aprendí de tus labios cantores Si alguna vez amé Si algún día después de amarme Fue por tu amor y Lucía 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 Gracias por ver el video.